Aplausos Hymnos Cristianos En luz a las naciones Canal Cristiano de Comunicación Os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hymnos Cristianos Hermosas y valiosas melodías Nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios Para adorarle a Él en espíritu y en verdad Como los tales adoradores que Él busca que le adoren Hymnos Cristianos En luz a las naciones Una voz de salvación a tu corazón Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa La historia detrás del himno Himno Cuando leo en la Biblia Autor Gemima Luque Nacida como Gemima Thompson en Londres en 1813 La poeta y escritora de himnos Gemima Luque Se crió en una familia profundamente piadosa Hija del filántropo Thomas Thompson Y su esposa Elizabeth Pignay Thomas hizo una fortuna en la Bolsa de Valores de Londres Y se jubiló cuando aún era joven Fue uno de los primeros miembros destacados De la Sociedad Misionera de Londres La Sociedad Bíblica Británica y Extranjera Y uno de los fundadores en 1818 De la Sociedad de Marineros Británicos y Extranjeros Originalmente la Sociedad del Puerto de Londres Y también fundador en 1819 De la Sociedad Misionera del Hogar Que se organizó para enviar ministros a pueblos aislados En su autobiografía Los primeros años de mi vida Gemima recordó Que el punto de inflexión en su vida Se produjo cuando tenía 10 años Después de ser castigada por decir una mentira Asistió a un servicio cristiano Particularmente conmovedor Que la inspiró a recibir El regalo de la vida eterna y a vivirla Gemima también aspiraba a convertirse en poeta Y a los 13 años publicó Algunos trabajos en una revista llamada El Amigo Juvenil Al final de su adolescencia Inspirada por el trabajo de su padre Con varias sociedades misioneras Gemima decidió Después de la muerte de su madre En 1837 Convertirse en misionera en la India Para ayudar a las jóvenes hindúes A escapar de matrimonios precoces Con hombres que nunca habían conocido Su padre aceptó pagarle el viaje a la India Pero cuando enfermó por un virus justo antes de embarcarse en la aventura Se vio obligada a cancelar sus planes Después de su recuperación Comenzó a visitar escuelas locales Para enseñar a los niños a cantar himnos Muchos de los cuales ella misma escribió El himno más famoso de Gemima El deseo del niño Más conocido por su primera línea Creo que cuando leo esa dulce historia de antaño Fue escrito en 1841 Mientras viajaba en una diligencia Haciendo un recado para su padre Estoy bastante segura de que Dios estaba allí Susurrándome esa canción Puso la letra con la melodía De una vieja canción de júbilo Que una vez había oído cantar a niños de la escuela La obra impresionó tanto a su padre Que envió una copia A la Sunday School Teachers Magazine Y también se publicó de forma anónima En el It's Him Book de 1853 Gemima se casó el 10 de mayo de 1843 en Londres Con el ministro congregacional Samuel Luke Que se convirtió en pastor en 1847 De la iglesia de Orange Street Cerca de Trafalgar Square en Londres Tuvieron dos hijos Gemima Elizabeth Luke y Samuel Arnold Luke Antes de mudarse en 1853 A la ciudad desde Bristol Cuando el esposo de Gemima Se convirtió en ministro de Hope Chapel En la iglesia congregacional Clifton Abajo Permaneció en Bristol hasta la muerte de su marido En 1868 Después de lo cual Se mudó a Newport en la isla de White Gemima Luke pasó sus últimos años Editando revistas misionales para niños Y escribiendo planes de estudios de escuela dominical Para enseñar sobre la obra misionera Alentando a mujeres jóvenes solteras A viajar a la India para salvar a las jóvenes hindúes Aunque su fama generalmente Se basa en este himno También escribió varios libros Entre ellos El camino ancho y al camino angosto En 1859 Trabajo de invierno En 1864 Bosquejos de la vida Y el carácter de Thomas Thompson En 1868 Que es una biografía de su padre Y su autobiografía Los primeros años de mi vida En 1900 A continuación Damos paso a la lectura Y canto del himno Con el título en su traducción al español Cuando leo en la Biblia Cuando leo en la Biblia Cómo llama Jesús Y bendice a los niños con amor Yo también quisiera estar Y con ellos descansar En los brazos de mi buen Salvador Ver quisiera sus manos Sobre mí reposar Cariñosos abrazos De él sentir Sus miradas disfrutar Las palabras escuchar A los niños dejad A mí venir Sin embargo A su estrado en oración Puedo ir Y también de su amor Participar Pues si aquí buscarle sé Le veré Le veré Y le escucharé En el reino Que él fue a preparar Cuántos hay Que no saben De esa bella mansión Y que no quieren A Jesús oír Yo quisiera Les mostrar Que para ellos Hay lugar En el cielo Do Los convida A ir Cuánto anhelo Aquel tiempo Venturoso Sin fin El más grande El más lúcido El mejor Cuando de cualquier nación Niños Mil sin distinción A los brazos Acudan Del Señor Cuando leo en la Biblia Cómo llama Jesús Y bendice a los niños Con amor Yo también quisiera estar Y con ellos descansar En los brazos De mi buen Salvador Ver que hiciera Sus manos Sobre mí Reposar Cariñosos Abrazos Del sentir Sus miradas Disfrutar Las palabras Escuchar A los niños Dejad a mí Venir Más aún A su estrado Puedo ir En oración Y también De su amor Participar Pues si aquí Buscarles Él Le veré Y le escucharé En el reino Que Él fue A preparar Todos los redimidos Y salvados Por Él Al bordero Celebran Inmortal Allí voces Mil y mil Salen del coro Infantil Porque es de ellos El reino Celestial Celestial Dios Cielo Dios Cielo Cielo ¿Cuál es la главa? CC por Antarctica Films Argentina